Gracias. 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 Esto está en investigación de mercados en el México, que me ayudó a hacer un proyecto de diversas universidades para crear turismo como una de las otras. También se me ayudó a hacer el museo con la Universidad Católica del Chimbo. Pero hay escuelas de inversiones de facultades para hacer que es más simple, hasta ahora. Luego, gracias, Carmon. Llegó a este investigación de mercados en la Universidad experto en proyectos. Podéis vernos para poderlo hacer las actividades, de propósitos de negocios y de personas y de personas. Por eso, ya sea una vida con actividad. y el presidente de los deportadores de los deportadores para la población. En esta edición, en esta edición, para los de los Estados deportadores de la Universidad de Texas, en los Estados Unidos, y para la población, podemos ver por esta edición. Si no, es difícil de recoger el espacio a las exposiciones. Hola, buenos días, y bienvenidos a este seminario sobre las tendencias y proyecciones de la industria de turismos y viajes en los países BRIC, Australia, Correo del Sur, y Japón. Este seminario va a incluir una pequeña introducción de quién es Euromonitor, cuáles fueron los objetivos de este estudio, el alcance. Y luego, vamos a pasar a un resumen ejecutivo, donde vamos a ver los hallazgos principales del estudio. Luego, vamos a entrar en detalles sobre los tamaños de mercados, los crecimientos en estos países. Luego, vamos a mirar la distribución, los consumidores, y después... Ustedes van a ver muchísimos datos. Mucha información, así que, si pueden tomar notas, y luego, también pueden anotar cualquier pregunta para el final de la presentación. Pero para empezar, queremos presentar un poco nuestra empresa, Euromonitor, y quiénes somos. Somos una empresa de investigación de mercados estratégicos a nivel global. Llevamos más de 40 años revisando estos tipos de estudios. Y tenemos dos líneas de negocios principales. Uno es la área de consultoría, donde realizamos proyectos ad hoc para nuestros clientes. Y luego, tenemos lo que es la investigación sindicada. Dentro de esta área, estamos estudiando casi 30 industrias todos los años. Y dentro de esto, estamos incluyendo el turismo. Entonces, todos los años estamos mirando los tamaños, el volumen, el valor, la evolución, las empresas, los canales, etc. dentro de esta industria, en más de 80 países. En cuanto a nuestra red y cobertura, estamos presentes en 12 países comerciando piscinas, incluyendo Santiago, donde venimos hoy. Y luego, tenemos analistas en campo en más de 80 países. Los que incluyen Correa del Sur, Japón, Australia, que incluyen estos, que están incluidos en este análisis. La ventaja de tener estos analistas en el campo, es que podemos entregar, digamos, un sabor local a todos los tacos que estamos construyendo. Y aquí tenemos unos ejemplos que utilizan esta información para tomar decisiones dentro de la industria de turismo. Entonces, tenemos, por ejemplo, a Hilton, Hyatt, Quantas, TAM, Hotels.com, Perks, entre otras más. En cuanto a, al sistema de turismo y viajes que nosotros, eh, trabajamos, que se llama Taskport, estamos mirando, eh, esta industria desde dos puntos de vista. En los países como un destino y los países que son la fuente de demanda. Desde el punto de vista, eh, del país como destino, estamos midiendo el turismo receptivo, eh, por el alojamiento, el alquiler de autos y las actividades. Y desde el punto de vista de los países, eh, como fuente de la demanda, eh, vemos el turismo emisivo por, eh, lo que son los perfiles de turista, los medios de transporte que están utilizando, los intermediarios y la venta online. en cuanto a nuestra metodología, y, eh, nuestra metodología, se basa mucho en el conocimiento local. Y toda la información que van a ver en esta presentación, hoy, utiliza esta misma metodología. Entonces, en, eh, en los países de investigación, estamos levantando información secundaria. luego, pasamos, eh, investigación primaria, haciendo entrevistas con diferentes actores de la cadena de valor, por ejemplo, con los operadores, los premios, las agencias, los guías, etc. y también estamos haciendo visitas a los puntos de venta, para ver, eh, qué estamos creciendo. Luego, desde la perspectiva global, estamos aprovechando, eh, de hablar con grandes jugadores, a nivel global, dentro de esa industria, y también aprovechando nuestro conocimiento interno, eh, del turismo. Ahora voy a pasar la, la palabra a Pamela, que va a ser la, la presentadora, eh, principal. Y luego, vamos a escuchar, eh, un poco de Andrés, en cuanto a, eh, eh, insights o anécdotas más locales de, de, de la región, de la región latina, eh, y algunos casos de estudios. Eh, gracias. Y, Miguel, por favor. Eh, hola a todos. Eh, ahora empezando a revisar más en detalle, que es lo que va a tratar el seminario, tenemos que empezar al objetivo del día de hoy, es, eh, revisar las tendencias, los tamaños de salidas desde, eh, estos siete países, que son UTE, y, eh, Japón, Australia y Corea del Sur. La idea es que revisemos, eh, algunas, eh, temas con respecto de distribución, tamaños, eh, de consumidor también, y que ustedes puedan incluir todos estos, eh, eh, hallazgos en las estrategias que vayan tomando, eh, 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 en sus, en sus respectivas empresas, que tienen relación con el turismo. Para empezar, quería mostrarles algunas definiciones para tener en cuenta durante la presentación. Eh, cuando hablamos de viajes, estamos hablando tanto de viajes de ocio, o de vacaciones, o de, eh, este tipo de viajes, y además de negocios. Eh, por otro lado, también tenemos que, eh, la distribución directa se recibe a las ventas, eh, como bien dice la palabra, directamente desde el operador, del proveedor del servicio a los consumidores. Y, por otro lado, tenemos el concepto de intermediarios, que es cuando las ventas son mediadas por una entidad intermedia entre el proveedor del servicio y el consumidor. En este caso, algunos ejemplos son las agencias, a los operadores, etcétera. Y de la distribución directa, un caso muy, eh, muy claro, es cuando los consumidores van y compren directamente a la aerolínea en el pasaje, por ejemplo. Eh, siguiendo con la estructura del seminario, tenemos que, eh, un resumen ejecutivo al comienzo, para, eh, mostrarles los principales hallazgos que se encontraron al revisar estos países. Eh, quería empezar primero, eh, mostrándoles cuál es el sistema en el estado actual de Latinoamérica y Perú para las salidas de estos países. Primero empezando con Asia. Podemos ver acá. Eh, les muestro acá cuáles son los primeros, eh, eh, destinos que tienen estos países, que eran India, Japón y Corea del Sur. Y, eh, eh, en general, eh, lo que se realizó es que tienen principalmente a realizar primero, ah, dentro de la misma región. Y ya cuando miramos un poco más, eh, Latinoamérica, predominan como los primeros destinos, eh, México y Brasil. Eh, en algunos casos, como en China primero México, luego Brasil, y luego, eh, eh, a diferencia de otros países que es como Corea del Sur, que primero van a Brasil y luego a México. Dentro de estos países, eh, eh, destacan Japón y Corea del Sur, eh, porque, eh, eh, el destino, el tercer destino de Latinoamérica es Perú, eh, cosa que no se dan los otros países, sino que están mucho más abajo. Por ejemplo, en China ya, eh, eh, hay, eh, cerca de diez países sobre, eh, de Latinoamérica sobre, eh, sobre Perú. Eh, lo cual es bastante interesante. Por un lado, que muestra que hay países en los que todavía falta fomentar, eh, Perú como destino, en el caso de China e India. Y, por otro lado, Japón y Corea del Sur tienen mucho potencial de mantenerse dentro de los, eh, eh, de las primeras opciones para viajes, eh, dentro de Latinoamérica. Luego, si revisamos los otros tres países, tenemos que, eh, para el caso de, eh, Rusia, por ejemplo, eh, cuando piensa en Latinoamérica, lo que están buscando principalmente es playa, es calor. Eh, esto se ve súper bien reflejado cuando vemos que República Dominicana es el primer, eh, eh, país que están viajando dentro de Latinoamérica. Luego, Cuba y Perú se encuentran más abajo, eh, con algunos países entre medio, eh, que están en el lugar 90. Y luego tenemos que, como es lógico, en Brasil hay muchos países que están dentro de los, de los primeros diez, por ejemplo. Eh, eh, los primeros países que están viajando son Argentina, que ocupa el número dos. Y Chile es, eh, el número seis, y Perú ya ocupa el, eh, el número doce bajo varios países como Paraguay, eh, Uruguay. Quizás más cerca, eh, geográficamente de Brasil. Y luego, eh, y luego Australia, eh, tenemos que, eh, los primeros países que están viajando los australianos es Argentina y Chile. Y, en cuarto lugar dentro de los países está Perú. Eh, eso también muestra que hay una, eh, una fuerte potencial para posicionar a Perú mejor, eh, ya que están, eh, viajando los australianos muy cerca al área, eh, de Perú. Y lo que principal motiva a los australianos a viajar a Argentina y Chile es que tienen una conexión bastante directa en cuanto a vuelos. Hay bastante buena, eh, conectividad. Eh, eh, por otro lado, Brasil hay una oportunidad fuerte de posicionar a Perú mejor como un país para visitar. Eh, si bien vemos que hay países como Paraguay que tienen mucho menos, eh, atracciones para que el turismo está ganando al brasileño. Hay una oportunidad de posicionar mucho mejor a la gente. Luego, para, eh, eh, comentarles un poco de la estructura del, 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 del seminario. Tenemos tres principales áreas que vamos a ir revisando. Primero, lo que es tamaño de mercado. Luego, lo que es distribución con lo que es el proceso de venta. Y luego, eh, con respecto a los consumidores. Eh, dentro de los puntos, para destacar como hallazgos a lo largo de la de la, de la presentación. Tenemos, primero, eh, que la situación económica de estos países están afectando la salida. Hay distintas, eh, situaciones que están viviendo en los países que estamos revisando que podrían afectar la salida. Por otro lado, hay algunas barreras para dejar hacia Latinoamérica. El tema de la distancia es muy fuerte. El tema de la conectividad. Eh, también afecta el, el, la elección de, eh, destino hacia Latinoamérica. Y también, eh, el tema de seguridad. Y, eh, recientemente lo que ha pasado con el virus. Eh, eh, el punto número tres que quería destacarle. Que ya está dentro de lo que es el proceso de venta. Se refiere a cómo está creciendo rápidamente las ventas móviles y online. Eh, esto ya se está convirtiéndose en algo que es uno, que las empresas tienen que tener. No solo, eh, eh, bueno, sino que ya es algo que está cada vez más en la mente del consumidor. Eh, ya sea desde, eh, desde el proceso de, de informarse hasta el proceso de venta mismo. Ya está muy fuerte lo que es el móvil y online. Y en los países que estamos revisando eso también se puede ver. Eh, luego el punto número cuatro que me gustaría en el contexto calcar. Cómo han ido penetrando, eh, las distintas empresas de economía compartida. Como, eh, lo es, eh, Google y Airbnb. Y eso está, eh, de alguna forma, eh, modelándonos, eh, mostrándonos modelos de negocios que podrían, de alguna forma, eh, tener un impacto en la industria turística. Luego el punto número cinco que me gustaría, eh, conversar. Y que el cinco y el seis están bastante, eh, eh, vinculados. Tiene que ver con la edad de los, eh, consumidores, de los viajeros de estos países. Tenemos que, por un lado, desde China, India y Corea del Sur. El motor de, eh, de impulso en el, eh, de las salidas al extranjero. Está dado principalmente por, eh, el consumidor más joven. Pero por otro lado, en Australia y Japón, eh, eh, el consumidor más adulto, más mayor. Está teniendo un rol bastante importante en la cantidad de salidas de estos países. Incluso, eh, eh, el viaje de, eh, de personas jubiladas. Está teniendo un rol. Y finalmente algo que se dio tan personalmente es que, eh, 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 el tema de, eh, el principal motivo del viaje. Está liderado por lo que es el ocio. Por sobre lo que es, eh, eh, los viajes de negocio. Eh, para resumir lo que estaba comentando, quería volver a contarles. Eh, los temas más importantes que estamos viendo durante la presentación, eh, es primero en lo que es economía. De los países de donde está saliendo, eh, tienen algún efecto en la cantidad de salidas en el flujo. Eh, hay algunas, eh, 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 hay algunas barreras que están limitando el viaje a Latinoamérica, que tienen que ver con, eh, con las distancias, con la conectividad, a veces temas de seguridad. Y, eh, recientemente el tema del virus. Eh, eh, tercero que, eh, la venta. Es algo que se debe tener en consideración. Eh, eso es algo que está aumentando y se puede ver en todos los países que estamos realizando. Eh, después el tema de economía compartida hay que tenerlo en consideración, eh, ya que podría significar algún tipo de competencia o alguna forma posicionarse, eh, de una forma diferente, que es lo que la economía compartida para, eh, tener un mercado, eh, un segmento de mercado más mejor enfocado. Eh, luego, eh, luego, en el tema de consumidores, la edad eh, va a ser diferente. El tipo de, eh, consumidor que está viajando desde los países que estamos realizando en China, India, Corea del Sur, son los más jóvenes. Y, por otro lado, en Japón, Australia, es la gente más alta. Y el tema de, eh, el tema de, eh, eh, lo que es, eh, eh, que se está viajando más por ocio que por negocios de nuestros países. Para entrar más en detalle, primero partimos con los volúmenes. En cuanto a el nivel del CAI, en las barras, ustedes pueden ver la cantidad de viajes por cada uno de los países. Y en la línea, ustedes pueden ver cuánto se está gastando en total para el 2014. Antes de continuar, me gustaría que ustedes me compartieran un poco. Si miramos tres de estos países, si miramos Brasil, Australia y China, ¿cuántos de ustedes creen que es el país que más gasta por viaje sería, en este caso, Australia? Por favor, levanten la mano a los que creen que sería usted el que está más gastando más. Por otro lado, ¿cuántos de ustedes creen que podría ser Brasil el que gasta más? ¿No? ¿Ninguno? Acá hay un gasto. El gasto por viaje. Sí, gasto por viaje. Pensando en qué sé cuánto están gastando cada vez que viajan. ¿Brasil? ¿Alguien más? ¿Y qué es lo que piensan acerca de China? ¿Ven ustedes qué podría ser China el que está pasando mal? Por favor, levanten la mano a los que piensan que es China. Hay bastante división en las opiniones, al parecer. La verdad es que se comporta de esta forma y el principal, por lejos, está siendo China, que está gastando más por viajes. Esto muestra cómo China puede ser un muy buen turista que atrae por la cantidad de gasto que genera cuando hace un viaje. Luego, podemos ver qué viene Brasil. Y, a usted, la ley se encuentra dentro de los más bajos que gastan, o de la media de los que gastan, a diferencia de lo que algunos podrían pensar. Esto es bien interesante de considerar cuando se está tratando de atraer ciertos turistas, porque no solo es bueno traer cantidad, sino que turistas que generen más gasto y generen más ingresos para el país también. Pasando a la siguiente slide, quería resumir un poco el tema de cómo están creciendo los distintos países. Acá tenemos China, India y Corea del Sur, que me gustaría destacar, que son los países que tienen mayor crecimiento en el 2014. Son los que presentan crecimientos por sobre el 8%, y que están creciendo más fuertes. Esto se ve principalmente en el caso de China e India, porque ha ido aumentando el ingreso disponible. Y Corea del Sur se ha posicionado por un país bastante estable económicamente, que va generando también mayor ingreso disponible dentro de las poblaciones. Luego, si pasamos a dos países que en este momento se encuentran bastante complicados en el tema económico, incluso Rusia en el tema político internacional. Tenemos que, por ejemplo, Rusia en el 2014 bajó mucho lo que fue la salida, alcanzando a una reducción del 17%. Y Brasil ha ido bajando en el 2014, ha ido bajando en cuanto a que ha desacelerado su crecimiento, sigue creciendo, pero a tasas más bajas que los años anteriores. En el 2014 creció un 4%, y en el 2015 se sabe que esto incluso bajó a tasas menores, más cercanos al tono del 2%. Luego, si revisamos los otros dos países, tenemos que usar el Japón, son dos mercados bastante maduros, por lo tanto, por definición, en el fondo van a tener unas tasas menores de crecimiento, pero siguen creciendo, y son países bastante agresivos, lo único es que en el 2014 se dio una depreciación de sus monedas, lo cual afecta un poco el comportamiento de salida hacia los extranjeros, y tienden a volcarse un poco más, en el caso de Australia, a destinos domésticos, por ejemplo. Luego, quería mostrarles un poco qué es lo que está pasando con las salidas desde estos países hacia América Latina y hacia Perú. Si nosotros observamos esta tabla, podemos ver que, en especial en Latinoamérica, los porcentajes de salidas desde estos países son bastante menores, con excepción de Brasil, que tiene sentido porque es la misma región, pero el resto de los países no alcanzan a llegar más allá del 2%, del 2,5%. Y eso está dado principalmente por el tema de las distancias y el interés más nuevo de este tipo de vecinos desde estos países. Luego, si vemos en Perú, el único país que está teniendo un porcentaje sobre el 1%, en Brasil, que también tiene más sentido porque está dentro de la misma región, pero si vemos en el resto de los países bastante menores, el porcentaje de salidas que están teniendo. Luego, este gráfico, para ahondar un poco más en lo que está pasando en Latinoamérica con respecto a estos países, primero, mostrarles un poco el gráfico, si ustedes ven las barras, muestran el número de viajes que tuvieron estos países desde estos países hacia Latinoamérica en el 2014 y 2019, que es lo que se espera que siga pasando. Y las burbujas son el porcentaje de crecimiento que se tiene en el periodo, entre 2014 y 2019, que se espera que se tenga. Como ustedes pueden ver acá, el mercado más grande que tenemos para los viajes a Latinoamérica sería Brasil, por lo que hablamos anteriormente, es la misma región, y el que crece más sería India, que, aunque va creciendo desde una base bastante pequeña, tiene bastante potencial porque la población de India es bastante considerable, más de un millón de personas, y eso presenta una oportunidad para, en el fondo, invertir en tratar de atraer a ese tipo de turistas que está creciendo fuertemente. Luego, mirando este mismo gráfico, pero ahora en Perú, podemos ver que lo mismo se repite que Brasil, es el que está más grande para el 2014, y se espera que sea lo mismo para el 2019, con un crecimiento de cerca del 3%. Acá lo que está cambiando un poco es que Japón es el segundo país más grande, eso tiene que ver con los vínculos culturales que existen entre Perú y Japón, lo que hace mover a turistas japoneses un poco más cerca a Perú. Igual que en la lámina anterior, estamos creciendo más, tenemos China e India, que por el tamaño de población y el tamaño de mercado, son bastante efectivos de ir fomentando el crecimiento y atraerlo hacia Latinoamérica y hacia Perú. Pasando a la siguiente diapositiva, me gustaría mostrarles un poco el crecimiento general que se espera de salida. Antes estábamos viendo el crecimiento, específicamente a salida de Latinoamérica y a Perú. Acá podemos ver que estos tres países son los que se esperan que están más. Al igual que lo que pasó en el 2014, se espera que proyectados hacia adelante, China, India y Corea, su ciudad, sean todos los que lideren el crecimiento, alcanzando incluso el 7% en India. Pero por otro lado, si vemos los otros países, tenemos que Rusia y Brasil, debido a los temas económicos, la incertidumbre que existe, especialmente en Rusia, que no hay claridad de cuándo esto va a cambiar en el fondo, está afectando a lo que se espera en salidas para los próximos años. Y en Brasil, se espera que la recuperación sea un poco más pronta que lo que pasa en Rusia, por lo que el porcentaje de crecimiento va a seguir siendo significativo, pero no a tasas tan altas como los años anteriores. Por otro lado, tenemos Japón y Australia, que como les decía, son mercados más maduros, que ya van creciendo a tasas bastante similares a través de los años, y que existen mercados potenciales de seguir viajando. Antes de pasar a la siguiente slide, no sabía que ustedes me comentaran levantando la mano si es que, ¿qué tanto ustedes han visto, hablando de los temas que pasan en Latinoamérica, si ha afectado en algo el tema del virus Zika dentro de las reservas que se reciben? ¿Qué es lo que ustedes han visto? ¿Han visto algún cambio? Si he visto algún cambio, por favor, me levanten la mano. Ok. Al parecer, esa es la sensación que existe. Queremos hablarles un poco del mapa de donde ha habido el virus Zika, por ejemplo. Especialmente, lo que se ha visto es que solo países puntuales han tenido una baja. En el momento en que se dijo que estaba esta alerta de salud, hubo una baja significativa, pero especialmente centrado en Brasil, más que nada. Y a medida que ha pasado el tiempo, lo que se ha visto es que solamente han afectado a Latinoamérica completo como región, sino que más que nada lo que es Brasil y algo en México. Si se quisiera ahondar un poco más en cómo se podría proyectar, cuál podría ser el efecto, se puede hacer un ejercicio pensando en, no sé si ustedes recuerdan este tema cuando hubo la gripe aviar hace tiempo atrás. Acá podemos ver cómo ese tipo de alertas de salud podrían llegar a afectar a los viajes a una región. En este caso, podemos ver que en el 2003 hubo una baja de cerca del 8% debido a esta crisis. Tiene similitudes con lo que pasa ahora, pero esto se ve más profijado en los países que tienen más casos de virus cita como Brasil, más que la región completa, porque no es de rápida, en el fondo, propagación. Cerrando en lo que es el tema del tamaño de mercado, me gustaría que se quedaran con un par de cosas pensando en ese tópico. Pero principalmente tienen que tener muy en mente que los principales mercados, los más grandes, el tamaño, tanto el valor como el número de viajes, están siendo China, Rusia y Japón, son los principales, los más grandes. Pero por otro lado, las mejores oportunidades en términos de crecimiento están específicamente concentrados en lo que es China, India y Corea del Sur, son los países que están creciendo más en salida y se espera que sigan creciendo de esa forma. Ahora, pasando ya un poco al tema de distribución, de qué tipo de canales tenemos, me gustaría empezar reafirmando la definición que presenté al principio. El tema de distribución directa se refiere a cuando los consumidores compran directamente, como cuando compran pasaje en aerolínea. Y por otro lado, tenemos los intermediarios que son organizaciones o entidades que están entre el consumidor y entre el proveedor de servicios, como la agencia o el operador. Pasando a esto, estamos en una tabla bastante compleja de cuáles son los principales intermediarios, pero lo que me gustaría que ustedes vieran acá es el tema de que en algunos países está más concentrado el tema de los operadores de la intermedia en general. Por ejemplo, aquí específicamente tenemos que Corea del Sur y Australia tienen un solo jugador que concentra más del 25% del mercado. Esto, en el fondo, ustedes deberían mirarlo como una oportunidad de poder ingresar estos mercados apuntando a estos grandes operadores y tratando de tener presencia en estos operadores que son más fuertes en los mercados. En general, si ustedes abordaran dos o tres de los operadores, tienen un porcentaje grande de cobertura porque tienen presencia importante en los principales operadores en general. En Corea del Sur y Australia es más acentuado, pero si ustedes revisan el resto, se ve que solo pocos operadores ya uno cubre bastante por su región. Luego, pasando, ahora me gustaría revisar un poco el tema de venta directa y a través de intermediarios en distintos áreas, como transporte, alojamiento. Y después vamos a revisar un poco lo que es ventas offline o online, también en los mismos segmentos, los mismos tipos de servicios. Para luego, revisar un poco más acentuado las líneas aéreas y luego algo de lo que es la economía compartida. Revisando este gráfico, nos podemos dar cuenta que, para el caso de Australia, el transporte aéreo es muy, muy fuerte en la venta directa. Y por otro lado, tenemos otros países que todavía están usando intermediarios para agendar aerolíneas, como China, India y Corea del Sur. Esto es bastante importante en el sentido de que focalizar a quienes se debería abordar para estar más frecuentemente en los consumidores. Por un lado, los australianos están pensando en comprar directamente el transporte aéreo, y por otro, en China, India y Corea del Sur. Sería más efectivo tener presencia en cuanto a asociadarios en los que son intermediarios que puedan ser más importantes en nuestros países. Pasando al siguiente, revisando un poco al alojamiento, nuevamente Australia aparece como muy fuerte en el tema directo, pero con el resto de los países cambia un poco esto. Tenemos que, por ejemplo, en China ahora, si el alojamiento sigue, es importante forma directa. Al igual que Corea del Sur también sube la importancia de contradirecta. Lo que el fondo está reflejando es que para este tipo de casos se está mirando más directamente, pero de todas formas, pensando en cómo posicionar, utilizar esto para Perú, es bueno darse cuenta de que la compra a través de internet también es importante y llevo la oportunidad para tener presencia de los principales operadores de alojamiento en estos países. Luego si pasamos a lo que es alquiler de autos, en general la venta directa es más fuerte para todos los países. El único que no sigue este patrón es Brasil, que prácticamente todo lo que es alquiler de autos a través de intermediarios. Ahora pasando a un tema online versus online. Esto ha ido cambiando mucho con el tiempo. Si uno piensa, hace 20 años atrás, el tema de online no era prácticamente el tema, pero lo que se ha visto, esto es lo que podemos ver para el 2014, pero lo que se ha visto es que online es lo que está aumentando. Esa es una tendencia muy clara. Y si vemos, sacando una foto del 2014, vemos que el que está más desarrollado en este momento en online para transporte aéreo es Australia. Los sí, después Japón, que tiene sentido por el tema de infraestructuras en los países que son más desarrollados de los que estamos revisando y por un tema de infraestructura están más desarrollados por lo que los consumidores tienen a ir online. Por otro lado, algunos de los países que todavía es bastante online en el tema de transporte aéreo, está China, Rusia y Corea del Sur. Si pasamos ahora al tema de alojamiento, podemos ver que es bastante fuerte el tema de online. Para varios de los países, Australia es el único que todavía tiene mayor venta online, pero si revisamos el resto de los países, este porcentaje comparado a lo que era transporte aéreo va subiendo en online. Esto es lo que está pasando en el 2014, pero se ve que va aumentando cada vez más el agendamiento o la reserva a través de online. De todas maneras, siempre, a pesar de que estamos viendo aquí offline y online, es importante que se sepa que la mayoría de la búsqueda de información y la presencia en website y todo eso es importante, incluso cuando se toma la decisión offline. Porque que no se haga la compra a través de offline no quiere decir que no hayan antes actualizado lo que está en internet. Y luego, en el tema de alquiler, como podemos ver, también aumenta, aumenta en comparación con el transporte aéreo y lo que es venta online en la mayoría de los países. Y sigue siendo Australia que está utilizando más online para estos casos. Finalmente, me gustaría revisar un poco qué es lo que están comprando en el app, lo que es móvil, personal, en los baratos móviles. Y acá podemos ver en esta gráfica, si ustedes se fijan en el color naranja y verde, que son los más fuertes transversalmente, los principales canales que se están utilizando cuando van a comprar online son las aerolíneas directas y por otro lado son las agencias. Entonces, los dos tipos de canales que están más fuertes a la hora de comprar a través de aparatos móviles. Para resumir un poco lo que es lo que estuvimos viendo en estos países con respecto a los canales, los intermediarios, online, offline, tenemos que, por un lado, en Australia, se ha afectado un poco el tema de que el consumidor se ha volcado a los destinos internos, ha afectado un poco en la compra por intermediarios, porque al comprar internamente hay que venir directamente a hacer los tours o comprar el alojamiento porque es tan más accesible para ellos. Por otro lado, Brasil todavía le falta desarrollarse en lo que es online, todavía falta confianza de que los sistemas funcionen adecuadamente y claramente lo que pasa con la economía hoy en día también afecta tanto a los intermediarios como a la venta directa. Finalmente, China y India los dos están creciendo en online, aumentando la infraestructura, todo eso está impulsando que la gente cada vez más acceda y realice compras a través del canal online. Finalmente, tenemos aquí Japón, Rusia y Corea del Sur. Por un lado, Japón se está volcando cada vez más a potenciar sus online, especialmente lo que es venta directa. Se han dado cuenta que tienen que tener presencia y que es importante para el consumidor el tema de tener acceso online. Por otro lado, en Rusia hay un tema que afectó en 2014 que muchas de las intermediarias quebraron lo que generó confianza en el mercado porque muchos turistas se vieron perjudicados por la no entrega de servicios debido a estas quiebras que hubieron en Rusia. Y finalmente, en Corea del Sur está creciendo tanto el turismo emisor como el receptivo y está creciendo tanto en intermediarios como directos y como se ha visto en todos los países el tema online ha ido aumentando. Hola, ¿qué tal? Sorprendidos. Acá de acá venidos. Yo soy un best chef y mi función hoy va a ser comentar la presentación principal de Pamela para ahorrar un poco a la realidad local. dar algunos comentarios en base a esas investigaciones que hemos hecho especialmente en Chile, en Argentina y también en Perú. Está presente nuestra analista aquí de Perú, Clarisa, aquí en el auditorio. Ahora, para preguntas difíciles sobre Perú la voy a contestar esa. Y en este caso, lo primero que quería comentar se refiere al potencial de Perú frente a los siete países que son el foco de la presentación de hoy. Habrán visto ustedes que en general, en salvo el caso de Brasil, todavía, bueno, Perú es un... Perú representa muy poco como destino para casi todos los países. Nosotros, reforzando lo que decía Pamela, creemos que Perú tiene el compito principalmente con Latinoamérica. Y lo que hemos visto es que varios... En general, los países de Latinoamérica están un poco visitados. Brasil y México son los que predominan, pero todavía hay lugar para que Perú crezca en los rankings. Y para eso, me parece que tiene que tener un posicionamiento bastante enfocado porque evidentemente que estos países en general, los países... Los seis países que es todo Brasil, no conocen seguramente tanto sobre Latinoamérica. Yendo al tema online que venía hablando Pamela, lo primero que quería comentar es lo que hemos visto respecto a las asistencias de viajes tradicionales. y la obvia necesidad de adaptarse frente al contexto de que cada vez más el consumidor se maneja por sí mismo para comprar hitos aéreos, hoteles y todos los sitios que están disponibles. Es una realidad para las agencias que frente a agencias de viajes online como Despegar, Atrápalo, entre sitios como Booking.com, Airbnb, las agencias necesitan reinventarse y expresar nuevos servicios. Algunas de las oportunidades que hemos conversado son por un lado dedicarse al segmento de negocios donde sí las empresas van a seguir a pesar de esta tendencia online las empresas prefieren tercerizar todos los servicios de viajes y dejar eso en manos de una agencia especializada. Entonces tenemos que buscar clientes o empresas que es una opción para los que siempre se dedicaron a lo mejor a venderle más a los consumidores individuales. Sobre todo relacionando esto con el posicionamiento que está teniendo Perú en cuanto a ser un centro de eventos internacionales. Perú puede ser de eventos como Perú-MIM, va a ser de Juegos Panamericanos, eventos de gastronomía, alimentaria, mistura, también fue en un centro de una reunión que hubo de la cooperación económica del Asia-Pacífico. Entonces parece que todo esto está relacionado y que posicionarse en el siguiente negocio es una opción. Otra opción es en la medida de las posibilidades económicas subirse a la ola. Subirse a la ola online que requiere una inversión para poder vender online que no todas las existencias lo pueden hacer pero si se puede es la opción que queda. Otra opción es dedicarse a armar tours de grupos cuando uno compra online como consumidor es difícil conseguir gente que viaje al mismo destino y también agencias que se dedican a eso puede juntar grupos de consumidores es otra opción. O dedicarse a nichos de mercado porque en general las sitios online son buenos para todos pero no están especializados en general en nada entonces si uno es especialista en turismo gastronómico o en turismo de salud o en otro tipo de turismo aventura o en otro tipo de nicho también es una opción. Y finalmente el servicio personalizado porque otra vez cuando uno tiene una página de internet es difícil salirse de lo estandarizado es difícil para una página de internet ofrecer muchas opciones en cambio para una persona la experiencia es más fácil y adaptarse a las necesidades específicas del cliente. Practico de las anuncios de viaje online lo que hemos visto es que están creciendo más que las de las anuncios de viaje tradicionales obviamente en el caso de esas los tickets aéreos representan aproximadamente un 50% de su saturación y lo más relevante son los tickets internacionales los vuelos internacionales. La ventaja que tienen sobre las anuncios tradicionales y sobre los sitios de aerolíneas es que no son los motores de búsqueda la asistencia de viaje online tiene motores de búsqueda que en muy poco tiempo encuentran el mejor vuelo digamos le ofrecen a uno los vuelos más baratos y uno puede elegir bueno si quiere con una escala sin escala con dos escalas y eso es algo que si uno se mete en el sitio de una aerolínea no lo puede hacer la comparación. En el caso de los móviles todavía se usan más para buscar que para comprar aproximadamente un 40% de las búsquedas se hacen o por el smartphone o por una tablet pero a la hora de comprar solamente el 10 y 15% lo hacen por estos medios. La principal razón es que cuando uno finalmente decide comprar un viaje importante lo quiere hacer tranquilo lo quiere hacer mirando todas las recomendaciones que hay online lo quiere hacer mirando las fotos de los hoteles a los que va a visitar y esto es mucho más cómodo hacerlo en la casa frente al notebook que con un smartphone durante el día fuera de la casa y la otra razón es que todavía uno tiene mayor tranquilidad cuando pone la tarjeta de crédito en una notebook que en un teléfono. Eso era lo que quería como completar de esta parte del mundo online por ahora. Retomando lo que estamos conversando quería hablar un poco de lo que se refiere a las líneas que están dominando los costos de Estado como ustedes ya deben saber en Brasil principalmente en el único país de estos que tenemos acá que tienen vuelos directos hacia Perú que están de Avianca por otro lado podemos ver que varios de estos países se encuentran bien concentrados en cuanto a lo que es aerolíneas que dominan el mercado si miramos por ejemplo Australia, Corea del Sur, Brasil y Japón tenemos que el mercado está concentrado por sobre el 60% en dos empresas o sea hay dos principales aerolíneas que están saliendo de cada uno de estos mercados de Australia, Corea del Sur, Brasil y Japón por lo que eso es bastante bueno en el sentido que para fomentar los viajes hacia Perú de alguna forma hay que ir a hablar con estas aerolíneas y tratar de generar instancias de mejores rutas con escalas más accesibles hacia Perú con escalas quizás un poco más atractivas y también explorar qué posibilidad hay de generar vuelos directos desde estos países luego pasando un poco a algunos comentarios que quieras hacer con respecto al tema aerolínea si respecto de esto lo que hemos visto es que el modelo low cost está avanzando y que esto es una oportunidad para metarse en los viajes que hacen los siete países a Latinoamérica porque está bajando mucho el costo de viajar entre ciudades y países de la región un ejemplo de esto son los vuelos de Skype que ya miró al modelo low cost lo que está migrando mejor dicho lo va a seguir profundizando esto les ha permitido bajar las tarifas muchísimas un 40% aproximadamente en 2014 para lo cual también ayudó la baja del precio del petróleo que es un puesto importante para la aerolínea y esto ha hecho también que la competencia que en el caso de Chile es LAN principalmente también ha tenido que bajar sus tarifas para lograrlo lo que hicieron fue bueno en principio quitaron los alimentos y bebidas gratuitos que dan en el avión esto representa un cambio fuerte para Skype porque antes esos tenían como uno de sus planes publicitarios que tenían la mejor comida en Chile de hecho presentan comida chilena con mil platos típicos chilenos por lo cual uno de los incentivos para viajar por Skype era la comida y hoy en día es al revés porque para poder comer algo hay que comprarlo en los aviones de hecho lo que vivimos nosotros que venimos por Skype para este viaje y esto pasó con una etapa intermedia porque yo había viajado por Skype hace un tiempo y ya solo daban líquidos y ahora tampoco daban líquidos no sé si hay alguien de Skype acá pero bueno esto nos han dado que tuvo un impacto en la certificación porque por más que sea algo adicional y no no está no es lo que no hay un lugar la comida uno está acostumbrado a esperarlo y es como el evento del vuelo pero bueno ahora en realidad también para vuelos largos también uno tiene para entretenerse las películas los sistemas de video pero bueno también esto a la vez que fue una disminución en la certificación también implicó una suba en los ingresos porque lo que venden lo cobran y bastante gente compra porque son precios relativamente accesibles y la gente está dispuesta a adaptar en los colegios otro paso que va a dar Skype hacia el modelo low cost es empezar a cobrar por las maletas despachadas ellos tienen estimado que un 30% de la gente no despacha maletas hoy en día entonces van a mirar el modelo de que la gente que quiera despachar maletas va a tener que pagarlas y también para si quiere elegir el asiento también va a tener que pagar así que va a ser una aeronía que va a competir fundamentalmente por precio y no tanto por servicio la baja en precios inclusive permitió aumentar mucho la casa de ocupación antes el año 2014 era de un 70% y en el año 2015 por eso más del 80% lo cual también la baja en precios tiene un impacto en venta y otra cosa importante es que la baja de precios no implica bajar la calidad del servicio no es que uno va a estar más inseguro en el vuelo de hecho Skype se certificó por una norma que se llama IOSA que la da la IATA como para demostrar que la calidad sigue vigente que es seguro viajar con eso de hecho es una aeronía más puntual de Chile así que bueno eso es lo que quería comentarles respecto al modelo la idea de revisar también esto es porque de alguna forma debido a la cantidad de escala que hay para venir a Perú desde sus países por ejemplo en Australia se baja mucho Chile y de alguna forma estos viajeros podrían viajar a Perú y si los precios bajan desde por ejemplo Skype que bajó los precios hacia Perú podría comentar el viaje por múltiples países vecinos de estos australianos que vienen a Chile y podrían facilmente viajar dentro de la región debido a este tipo de modelos que está empezando a sonar en el fondo de la región luego pasando a lo que es economía compartida para conversar un poco de este tema quería comentarles que los principales elementos de este tipo de este modelo de negocio está basado en tres elementos principalmente la de tecnología porque todas estas empresas de economía compartida tienen su página web bien robusta que facilita en el fondo compartir activo entre las personas y además muchas de ellas tienen aplicaciones móviles que ayudan a que sea la venta mucho más fácil luego tenemos el tema social que está siempre muy limpiado a que las personas vayan y evalúen los servicios que reciben es muy importante para este tipo de modelo de negocio que el consumidor vaya y evalúe para que después los nuevos usuarios sean capaces de ver cuál sería el mejor proveedor del servicio dentro de la plataforma y finalmente hay un tema de economía de valor que tiene que ver con que con estos nuevos tipos de empresas los precios estarían apuntando a precios más bajos a consumidores que están buscando por economizar en el momento ya sea que viajen o que están consumiendo algo en específico ahora hablando un poco más de algunas de las empresas que tenemos en economía compartida acá pueden ver varias entre otras más conocidas Airbnb Uber Come Away Couch Searching por ejemplo tenemos que por un lado las empresas están creciendo pero se han ido encontrando en distintos países con algunas barreras por el tema regulatorio porque tienen estas restricciones en varios países que ha sido más difícil entrar por ejemplo si uno ve en qué país está Uber es bastante random donde están ubicados no están en todas partes empiezan por un lado en Estados Unidos en España en algunos países en Latinoamérica y eso tiene mucho que ver con el tema de si las regulaciones del país están permitiendo estas economías compartidas cuando participen de estos mercados luego otro tema que hay que considerar que este tipo de de empresa está muy linkeada a lo que es tecnología a lo que es online con lo cual mucha parte del mercado que está más en áreas rurales o que tienen muchas estructuras online menos suerte no van a ser capaces de llegar a ello además del tema de alojamiento que se habla mucho hay otros tipos de cosas o de activos que se van compartiendo como el transporte entre otras cosas mirando principalmente cuáles son algunas marcas que son más fuertes a nivel global podemos ver aquí Airbnb Uber y HomeAway primero Airbnb es una empresa que ha crecido muy fuerte tiene mucha oferta por el lado de la demanda de la oferta cada vez más personas están de alguna forma ofreciendo su departamento o sus casas o cualquier tipo de alojamiento a través de esta plataforma y además cada vez más personas están utilizándola para cuando viajan o cuando necesitan alojamiento en lugares específicos el principal como estrategia que tiene Airbnb en el fondo es tratar de expandirse lo más posible a nivel global y además están tratando de eso también apuntar a otro tipo de que son de negocios también tratando apuntar ese segmento no solo el de vacaciones luego tenemos a Uber que es una empresa de transporte con autónomo y esto ha ido creciendo y ha empezado a competir cada vez más con 10 que son los servicios de taxi y en alguna medida podría llegar a afectar en lo que es el alquiler de auto cuando hablamos del turismo directamente y finalmente tenemos Homeway este fue el pionero en alojamiento compartido fue el primero que empezó a juntar la oferta de lugares para rendar de vacaciones y ha ido creciendo pero fue fuertemente afectado por la empresa del Airbnb para que ustedes también vean que incluso este tipo de modelos que son bien nuevos incluso el pionero se puede ver fuertemente afectado por una nueva marca que ya es más conocida a nivel global que lo que es Homeway luego para mirar un poco qué es lo que está pasando con el Airbnb algo bastante fuerte acá es que los niveles de crecimiento que ha ido alcanzando si miramos entre 2009 y 2014 subió más de 250% por un crecimiento y también podemos ver algunos mercados que son más potentes para este tipo de economía compartida para el alojamiento y en primer lugar claramente ha sido Estados Unidos y luego podemos ver uno de los países foco para nosotros ahora en esta presentación que es Australia entonces lo importante es tener en consideración que para este tipo de turistas hay un segmento que está buscando economizar en alojamiento cuando viaja para los australianos y que está valorando el acceso a este tipo de negocios lo otro que también tiene como ustedes vieron anteriormente que Australia busca mucho por online y Airbnb es una plataforma que es bastante sólida en online para hacer las compras y que facilita también información muy fácil de qué tipo de alojamiento puede tener en determinados países luego si pasamos HomeAway también ha ido creciendo en forma menos abrupta que Airbnb el año pasado en 2014 creció un 30% y ya ha alcanzado más de 4.8 millones de dólares en ganancia bueno respecto de Airbnb bueno está creciendo mucho y en general funciona bien levanten la mano quien hizo alguna vez Airbnb bueno relativamente poco todavía bueno yo lo hice bastante es una alternativa buena para quien busca precio porque no es lo mismo para que un hotel en el sentido de que muchos hoteles se preguntan bueno cuánto nos va a afectar la llegada de Airbnb yo creo que los hoteles más afectados pueden ser aquellos que compiten más con precio que los que no pero de todas formas no son los mismos clientes en general sobre todo los hoteles 4.3 esos son más raros que busquen Airbnb salvo algunas excepciones porque también hay propiedades de alto precio en Airbnb pero son los menos lo que quiero decir es que tiene más otros riesgos de llegar a comprar Airbnb que ir a un hotel y muchas veces el que busca un hotel busca seguridad busca servicios y eso en Airbnb en general no lo tiene los riesgos que tiene la porger Airbnb algunos de los riesgos son comprar y que después nos cancelen la propiedad que uno reservó lo cual puede ser un problema si se hace sobre la hora a mí me pasó aquí un ejemplo ah voy a pasar al ejemplo sí que es ese que dice 1.240 ¿se ve? ¿se ve? es un médico me llevó a mí de Airbnb yo había reservado un departamento para ir a Chicago y y bueno muy cerca de la fecha del viaje me llevó este mail que decía lamentablemente tenemos mala noticia sobre tu reserva tu reserva se ha cancelado y bueno habla de las molestias y me ofrecian un descuento de 109 dólares en mi próxima reserva pero los precios en el periodo que pasó entre los reservas que me lo cancelaron había aumentado bastante más de 109 dólares porque se habían ocupado todos los departamentos y bueno tuve que pagar o sea el descuento que me dio Airbnb no compensó el precio adicional que yo le pude que pagar para encontrar la propiedad más los nervios que tuve para ver si la conseguía así que en ese sentido es mejor un hotel en general sale bien la verdad que la mayoría de las experiencias con Airbnb son buenas pero hay un porcentaje de margen de error otra vez lo que pasa también es que uno se decide por una propiedad escribe para arrendarla y bueno y la respuesta de los dueños o sea que el dueño estaba rodeando o algo y no nos responde así que también nos desilusionamos porque pensábamos y no podemos otra vez pasan cosas también que con un hotel no pasan que es que reservamos una propiedad la compramos y entonces el dueño no nos quiere dar la dirección me pasó a mi una beja me la pasó a mi esposa por si querés mostrar el ejemplo de bueno hay un diálogo que yo me hice tuve con una chica que me dijo bueno te voy a dar los datos del departamento unos días antes de tu viaje pero bueno pero pongámoslo ahora o sea yo no tenía forma de defenderme tampoco es que Airbnb ponga un teléfono fácil de encontrar en mi sitio así que bueno el dueño evidentemente tiene derecho a no hacer eso pero también a mí me preocupó se ve que el dueño lo hace con una cuestión de seguridad propia también y yo no para qué dar el dato tan pronto de mi departamento bueno al final me lo dio no hubo ningún problema pero también en el periodo que no tuve el dato yo decía bueno pero por qué no quiere dar la dirección del departamento si hay algún problema entonces bueno también los hosteles no tienen ese problema y también hay sorpresas en la llegada cuando me llega el departamento se puede sorprender con que el dueño se olvidó de poner jabón algo peor papel higiénico cosa que en un hotel no sucede así que bueno eso podría comentarles un poco de los riesgos que tiene Airbnb para cerrar un poco lo que estábamos hablando de distribución en toda esta sección lo principal que queríamos dejarles es que hay un tema de que online y lo que es móvil está aumentando es algo que hay que tener en mente para tener disponible para la oferta de Perú y el otro tema es lo de economías compartidas si bien puede que no sea una competencia tan directa hay que tenerlo en consideración de qué tan valioso es este tipo de servicios en los distintos países que estamos realizando acá y de alguna forma tratar de posicionarse o directamente compitiendo con esta empresa basado principalmente en lo que es precio o posicionándose para otro segmento que no sea la economía compartida y buscar una posición bastante clara con respecto a que no somos una competencia de lo que es la economía compartida luego ya pasando a lo que es consumidores me gustaría partir con algunas actores que influyen y que características que tienen los consumidores cuando toma la decisión de hacer viaje para cada uno de los países que estamos revisando primero tenemos que principalmente las personas que viajan de estos siete países están utilizando los viajes para vacaciones para ocio y solo un porcentaje menor está yendo para negocio este gráfico también les muestra además de que es muy fuerte en lo del tema de negocio también tenemos que por ejemplo si miramos a China e India hay un porcentaje importante que también está viajando por negocio y es importante tener en consideración que muchas veces desde esos países a países quizás como Perú podrían venir también para el tema de negocio si pasamos a la siguiente diapositiva tenemos ahora pensando en qué tipo de actividad están buscándolos los distintos viajeros desde esos países y en general podemos ver que lo que más predomina es o el tema de atracciones ya sea museos en temas culturales o parques nacionales está más fuerte junto con lo que es el tema de compras el tema de compras se ve acentuado bastante en Australia y India por ejemplo y en Brasil está súper balanceado el tema de compras y además de consumir atracciones cuando viajan esto es importante de considerar cuando se trata de hacer publicidad o cierto marketing con respecto a estos específicos consumidores de estos países para tener en mente qué es lo que ellos están presionando más una vez que en el viaje si pasamos al siguiente gráfico acá lo que estamos mirando es cómo están viajando qué tipo de grupo existen de viaje y vemos que por un lado países como India y Brasil están presionando los viajes en familia están priorizando los viajes en familia pero por otro lado pareciera que los japoneses y los australianos son más románticos y viajan más en pareja y viajan en pareja por sobre la familia o por sobre el grupo y esto también es súper interesante cuando se está posicionando ya sea un alojamiento o el destino como un todo es que esos turistas están buscando ciertas cosas por ejemplo los brasileños y los de India van a estar buscando lugares donde puedan tener actividades con niños o que los alimentos sean más adecuados para los niños y que las facilidades del lugar donde van sean más orientadas a una familia y por otro lado los australianos y los japoneses van a estar buscando lugares que tengan un ambiente más romántico y el día más en pareja si pasamos al siguiente acá quería mostrarles un poco el tema de en qué estaciones están viajando en general los países tienden a viajar cuando tienen su periodo más cálido más en primavera y araña se concentran más los viajes con excepción de China y India que ellos viajan prácticamente distintamente en épocas más frías y en épocas más cálidas prácticamente están viajando en todas las estaciones en todas las estaciones del año en el fondo están generando viajes esto es bastante interesante pensar cuando por el tiempo el momento en que se generan ciertas campañas de publicidad o cierto inversiones en marketing en qué pocas podríamos estar apuntando mejor para los distintos países y como podemos ver en India y China podría ser a lo largo de todo el año ya luego pasando a entender un poco el tema más de las edades a las que viajan como les hablé al principio está un poco diferenciado en países como China que está impulsado más por los jóvenes que están viajando más por ejemplo más del 60% de los viajeros tienen menos de 35 años y por otro lado y por otro lado si miramos un poco más a Australia y Japón tiene un fuerte componente de gente más adulta en los viajes la gente sobre 35 años que el porcentaje de gente de hecho desde los 5 años que viaja a Australia y Japón es bastante importante más del 60% hablando un poco más identificando dos grupos que son bastante importantes hoy en día en lo que es viajes tenemos por un lado el tipo de diosferro que es el Millennials que son consumidores más jóvenes y que están enfocados están en el rango de 25 y 24 años como les decía estos son los motores que impulsan las salidas desde China India y Corea del Sur es importante tener en cuenta que este tipo de consumidor tiene ciertos comportamientos diferentes al resto de los rangos de edad y principalmente está el uso constante de online y de lo que son los dispositivos móviles por ejemplo y las economías compartidas generalmente están más utilizadas por esta rango y están ocupando cada vez más lo que es Airbnb o Paxo y por ejemplo y por otro lado tenemos otro grupo etario que es los Baby Women que están en un rango de edad entre 50 y 70 años ellos están en una etapa de la vida en que ya los vi conocen en la casa y en los países especialmente donde tienen un ingreso considerable por expediciones que tienen es un grupo súper atractivo porque están empezando a mirar los viajes como algo que podían hacer con ese dinero que tienen en su etapa de jubilación si hemos visto que en Chile por ejemplo han salido estudios que dicen que los adultos másores uno de los másores de jubilación que tienen es viajar y que se recibieran dinero la primera cosa que harían sería invertirlo en viajes y miramos analizamos qué pasaba en los siete países y lo que vimos es que igual que en el resto del mundo el porcentaje de gente que tiene más de 65 años va aumentando lo que hicimos fue comparar 2010 2015 y 2020 o sea hace 5 años hoy y dentro de 5 años y en todos los países va en aumento este porcentaje en Japón es el que más porcentaje de adultos mayores tiene hoy tiene un 27% y en 5 años va a tener un 29% mientras que en India es el país que menos adultos mayores tiene también por una cuestión de esperanza de vida que es menor en India y sumando los siete países como para ver el potencial que hay de recuperación de este grupo se ve un gran aumento en millones de personas es muy grande o sea en los últimos 5 años aumentó hay 41 millones de personas de más de 75 años más en estos siete países que hace 5 años y dentro de 5 años va a haber 67 millones más de personas de más de 75 años va a haber 350 millones de personas de más de 75 años que es un potencial enorme si se logra captar aunque sea un porcentaje bajo de ese grupo y bueno como decíamos es gente que tiene tiempo y desea viajar así que si también tiene recursos tendría que proponerle traerlos y ahí si yo diría bueno tengo que ver Machu Picchu antes de irme de este mundo y tengo que ver Machu Picchu así que ese sería para mí un buen argumento y queríamos antes de las recomendaciones finales queríamos mostrar un video que tiene varios componentes cargaste de las recomendaciones de las recomendaciones Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como decía, parece que es un video que tiene varios componentes, que es casi un homenaje al turismo y es una invitación también a probar algo nuevo, que en este caso me parece que es aplicable por el potencial que hay con estos siete países. Y además que también muestra que es un segmento que las empresas están viendo y no solo las de turismo, sino de otros rubros también. Así que ahora seguimos con las recomendaciones finales. Antes de pasar a las recomendaciones finales, quería nuevamente remarcar los principales hallazgos que tenemos de este seminario. Pero principalmente en el tema de tamaño hay algunas cosas que están pasando en cuanto a macroeconomía en esos países que podrían estar afectando al menos durante un periodo la salida de esos países. Luego tenemos que hay algunas barreras que existen para los viajes a Latinoamérica y a Perú, como el tema de la distancia y la conectividad. Además de que podría ser algo el virus SIPA y la seguridad también. Y luego pasando a lo que es el tema de la distribución, el tema online y el móvil está cada vez más fuerte. Incluso hemos podido ver que este rango de detalles que estábamos viendo recién de las personas más adultas, cada vez que están intentando más de conectarse y manejar lo que es online. Entonces eso muestra la tendencia que está cada vez más fuerte el tema online y de utilización de aparatos móviles. Luego tenemos que las economías compartidas están ingresando bastante fuerte, están creciendo, que podrían de alguna forma ser competencia. Pero siempre hay la posibilidad de embarcarse de lo que ellos ofrecen y posicionarse como un servicio y algo diferente. Luego tenemos que de los consumidores es más fuerte, por un lado para usar el tapón, el consumidor o el viajero está más adulto, está impulsando las salidas de estos países y, por otro lado, países como China, India y Corea del Sur es más fuerte, el turista joven y está más relacionado con lo que es el tema de los milenios. Y finalmente lo que pudimos ver es que el principal tipo de viajes que se está generando es negocio, pero no hay que dejar de tomar en cuenta, como les mostré en el gráfico, que hay un porcentaje constante que también se deja por negocio, especialmente en países como China y India. Pasando a las recomendaciones, lo que nosotros pudimos ver al analizar toda la información que tenemos y preparar este seminario, lo principal es que en el corto plazo se debería tratar de apuntar y fomentar las salidas hacia Latinoamérica y hacia Perú, desde los países que se encuentran más estables económicamente y que hay menos desistidumbre en el fondo, que en este caso sería Corea del Sur, India, Japón y Australia. Y, por otro lado, pensar en estrategias más a largo plazo, esperando que la desistidumbre económica en el fondo baje para países como Rusia, Brasil y China. En general, se espera que Brasil y China tengan una recuperación en el fondo un poco más rápida y más cercana, pero, por otro lado, Rusia hay bastante desistidumbre de cuándo va a volver a ser como la economía que era antes de que entraba en esta crisis. Posteriormente, un poco reforzar el tema de que los turistas jóvenes están cada vez más fuertes. Y para enfocarse en este tipo de turistas, es importante la comunicación, la promoción a través de redes sociales, estar al día con qué tipo de nuevas redes sociales están empezando a utilizar, porque cada vez entran redes sociales nuevas, ya no solo Twitter o Facebook, hay cosas como Snapchat y Spotify, por ejemplo, que son canales que pueden ser útiles para promocionar e informar al consumidor. Por otro lado, el tema de online, que refuerza todo lo anterior, es importante tener desarrollo de los canales online. Ya el tema de información es básico de tenerlo disponible, y ya cada vez más el tema de las rentas por online y dispositivos móviles está siendo más fuerte y tiene la oportunidad de mejorarlo y de los distintos actores mejorar esta parte. Finalmente, pensando en cómo podría posicionarse Perú dentro para estos mercados, se ha visto por el tipo de consumidores que una buena combinación, y que podría ser importante, es la experiencia junto con las compras. El consumidor, especialmente los jóvenes, están buscando experiencias, están buscando conceptos como de aventura, por ejemplo, o experiencias que tengan algún sentido más allá. El tema gastronómico también, que Perú lo tiene bastante fuerte, si se posiciona bien el concepto para las generaciones jóvenes, es atractivo siempre y cuando se rodea de una experiencia. Y además, los productos que podría ofrecer Perú, podrían acompañar siempre el turismo de compras, especialmente para países que compran bastante cuando viajan, como en Brasil o Australia, incluso en China tienen un concepto importante de turismo de compras. Entonces, al tratar de posicionar el destino de Perú, sacando, poniéndole alto énfasis en lo que es la experiencia, como lo que se puede hacer con Machu Picchu o Amazonas, y dándole un nombre de experiencia para atraer este tipo de consumidores. Y luego, algo que vemos que es bastante importante, debido al tipo de países que estuvimos revisando, es que, debido a la distancia que hay en el sector de Brasil, es bueno posicionar a Perú como un destino que es importante dentro de Latinoamérica visitar, porque muchos de estos turistas van a más de un país cuando vienen a Latinoamérica, por ejemplo, a otros que van a Argentina o a la Chile, perfectamente podrían también viajar a Perú, y el crear una imagen que se relacione como algo importante de conocer de la región sería súper potente para Perú, y provocaría que las personas lo tuvieran muy en mente. Esto sería prácticamente lo que es las principales recomendaciones que nosotros tenemos para hacer. Ahora vamos a pasar a la fase de preguntas. ¿Qué duda que ustedes tengan de la presentación? Si nos pueden hacer llegar y contar si tienen alguna duda para responder. Buenos días, por favor. Bueno, muchas gracias por su decisión, y yo tengo una pregunta sobre los mercados que mencionaron que consideraban que fue la supermería de Perú, el Perú más activo, que era India, China, Corea del Sur, China y Corea del Sur. Si en estos tres países también las empresas online grandes que conocemos y como Duque y como Xperia, ¿son también las que venían esos mercados? ¿O hay otros OTAs o otros agentes intermediarios que son muy fuertes ahí que tal vez... Voy a ir a la parte de la presentación que hablamos un poco de los operadores. Acá tenemos los principales operadores. Si uno se fija, por ejemplo, en India, el principal es que alcanza el 11% en una empresa india que además de estar en lo que es trenes, también está en el turismo en general. Acá en esta se puede revisar mejor cuáles son los tipos de intermediarios que estarían más fuertes por región. En general hay bastantes operadores que son más locales, pero claramente que estas empresas globales también generan una visión y una exposición para Perú. Pero cuando se quiere enfocar físicamente a los turistas de algunos de estos países, es bueno revisar un poco más estas listas y ir a enfocarse a lo que es más local. Especialmente en la parte... En Asia hay bastantes operadores locales. Gracias. Hola, buenos días. Soy Mariana Bayona de Perú. ¿Has mencionado muchas veces el tema de la conectividad? Para nosotros, países como Australia, India, Corea, Sur, Oaxaca, son economías que cada vez más nos pierden más frasqueros. Y la conectividad es un tema importante para aumentar y generar más a menos en el país. ¿Hay algo que estamos haciendo como Perú para las familias, para los efectivos gobiernos para mejorar la conectividad? ¿Es que es algo que siempre hay para este año? La verdad es que no... Clarisa parece que algo... Sí, ella. Me acuerdo que Clarisa Sánchez trabaja para Agronave para aquí en Perú. En el caso de la persona que no me puede responder, buenos días. ¿Cómo están? Soy Marisol Acosta, director de producción de Properú. Muchas gracias por esta brillante presentación. En verdad, nos deja muchas inquietudes, incluso cuando estábamos aquí, cómo complementarios somos luchados frente a lo que nosotros como entidad de producción estamos trabajando, que debe ser mucho de lo que sabemos enfocados en esos mercados, que son militarios, sobre los cuales estamos trabajando. En el caso de los mercados asiáticos, usted en tierra, desde hace tres años, países como Corea, China, son mercados que venimos desarrollando desde hace dos años y que hemos tenido resultados importantes este último, 2015. Más o menos Corea, que es más del 30%, China creció cerca del 16%, si no estoy equivocada. Son mercados que han venido a tener una respuesta bastante interesante. Entonces, con relación a la conectividad con China es una dificultad, como también tenemos que ejecutar con el tema de la visa. Es lo que ya comentábamos con Augusto, desde Cancillería, es un tema que está en la pendiente, que está en la agenda, porque eso es una situación que se tiene que resolver para poder facilitar este flujo de ángelos en países que ya lo tienen, ¿no? Colombia, Chile, México, tienen facilidades para ese ángelo chino que ya puede llegar con una suerte de visa cuando quiere decir que habla que ya ha estado subido se le facilita ese tránsito. Entonces, estamos en ese pendiente, está en la agenda, como también en términos de la conectividad no la tenemos directriz, pero eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil, porque depende no solamente del mercado que viene, sino del mercado que sale. Entonces, ese es un tema que se está trabajando también, no se va a resolver de inmediato, pero tenemos que mirar las oportunidades por donde es que llegan los filos y los sabemos muy bien por Estados Unidos y también tenemos con esa facilidad toda la conectividad desde México. Entonces, es mirar desde lo que estamos, escuchamos cómo aprovechamos y cómo apalancamos para poder lo que estamos en los estudiantes, además de nosotros, eso es lo que estamos en el sector, cómo podemos aprovechar desde lo que conocemos a profundidad en este tipo de seminarios y qué ideas creativas podemos seguir implementando para poder conquistar con mayor éxito esos mercados que son enormes y que nosotros ya hemos empezado pero todavía tenemos un techo bastante interesante que todavía trabajamos. y yo quisiera adelantar de algo a su pregunta. Para eso, yo he hablado de una exilina que está bastante avanzada en el chávez, inclusive ya sé que no me acuerdo, pero hay que, pero ya le pasa, me supe con los juicios aires y no sé que en el sectorial, pero pronto vamos a tener una novedad lo que está haciendo. y yo he hablado de una novedad lo de acerca de la conectividad. Desplicamos que la conectividad descansa en el tema de infraestructura y lamentablemente todavía la expansión del aeropuerto internacional Jorge Chávez se ha dilatado una vez más con una entrega de 2017 las últimas informaciones que han dado al Estado. Y obviamente este es un tema vital en el que estamos atrasados. Colombia, por ejemplo, la expansión del aeropuerto dorado del Estado es una ventaja espectacular con respecto a las llegadas internacionales en interno que pueden hacer. Y eso definitivamente sale en la cancha del Estado en el sentido de que a mayor infraestructura vamos a poder tener la mayor conectividad. Y a mayor conectividad obviamente crecerá el grupo de turistas en ingresos y también domésticos y que obviamente sale del exterior. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la consulta particular cuando le haces sobre el tema de la búsqueda de información? Sabemos de que las principales herramientas tecnológicas para la búsqueda de información es el Google, digamos, la principal búsqueda, sin embargo no es el medio que más influye en la decisión de compra. ¿Debería saber si había mafiado cuáles son las herramientas o los otros paneles tecnológicos que sí influyen en la decisión de comprar para que esos mercados se recuperan? O sea, algunas herramientas que existen en Internet que son conocidas en general, por ejemplo, TripAdvisor son bastante fuertes en cuanto a buscar información porque esta plataforma no solo da información como objetiva, sino que además uno puede revisar cuáles son las recomendaciones que hace la gente. Ese tipo de portales y de websites las empresas, los consumidores están cada vez más yendo a revisar incluso los mismos operadores como pensando en booking.com también tienen información de los distintos alojamientos que hay y yo creo que está centralizado más que nada en ese tipo de websites. Sí, principalmente. Y también a veces incluso en Facebook o otras herramientas de medios sociales sirven como medio de información. No directamente en Google sino que van hasta esta herramienta. Esos son los más como los más comentábamos. Buenos días. Quisiera saber también que nos expliques un reporte que dieron ustedes hacia el 2018 el flujo de asqueros para América Latina en el país a México con 31 millones de dólares. Bueno, pero es un plan que se sitúa en el 2018 con 5 millones con las propuestas de hoy día y teniendo como marco también de estrategias que tienen los otros países de América Latina ¿con cuánto aumentaría el flujo de viajeros teniendo como 20 millones de los países que han mencionado ustedes? Rusia, China, India ¿en qué cantidad o en qué porcentaje que sería el flujo de viajeros a Perú y más aún teniendo en cuenta incluso la infraestructura como ha mencionado la cuestión aeroportuaria de Jorge Chávez? Si vamos a mirar un poco cuando presentamos lo que está pasando de aquí al 2019 si calculamos como el total de estos flujos podemos ver que en torno al 5% más o menos va influyendo de aquí al 2019 lo que sería una cantidad de tendría que calcular eso pero sería en torno al 5% si pensamos en lo que pasó en el 2014 ¿cómo están? Buenos días ante la pregunta que acabas de comentar creo que las preocupaciones estamos trabajando en estos mercados con esta información vamos a permitir seguir creciendo estamos desarrollando estrategias de acuerdo a lo que nos ha comentado AgroMonitor se enfocan en estos mercados como estrategias porque tienen potencial de crecimiento hay algunos que están aceptados pero es importante mantenerse en general en todos los mercados que hemos visto que se han presentado el día de hoy trabajamos en los 2 mercados entre ellos es lo que hemos comentado hemos hablado de Australia a Libia a Rusia a China Corea del Sur Brasil sabemos prácticamente que Brasil es aceptado hemos visto también los resultados que hemos tenido en el 2015 nosotros como país hemos visto esa desaceleración de Brasil nos vamos nos quedamos nos quedamos nos vamos a encontrar un mercado que es importante y que además tenemos una excelente conectividad entre lo que comentó la media tenemos una excelente conectividad con Brasil cosa que no pasa con China tenemos que seguir trabajando en caso de los otros mercados son mercados que han venido creciendo y si vamos a seguir apostando por ellos pero hay muchos efectos hemos visto como las plataformas digitales van cobrando cada vez mayor relevancia nosotros venimos implementando dentro de la comunicación una mayor utilización de estas redes no solamente redes sociales comunicación online diferentes plataformas Instagram Facebook Twitter etc pero no son los únicos aquí la comunicación online y la comunicación y la aprovechamiento de esas plataformas no va solamente del sector Estado no va del sector privado y veíamos una noticia no sé si ustedes han recibido el boletín de ayer por ejemplo que mandamos a través de justamente de las elecciones de vigencia que lidera Walter respecto a la utilización de estas plataformas por ejemplo en el servicio teléfono hay muchos retos hablábamos de como los turistas o los potenciales viajeros que ingresan a esas plataformas se han influenciado por diferentes con la información que en ella encuentran no es una pero que somos son varias y los usuarios son no de una son de varias plataformas a través de los dispositivos que utilizarán como es en el módulo como es en la tablet como es en la internet lo que sea por tanto es importante estar presentes no solamente con información asociada sino con información de opciones de viaje influenciadores de decisiones de líderes y creo que en eso tenemos que trabajar todos el tema de la comunicación tener wifi por ejemplo permite que quienes hacen wifi en su viaje y que su móvil puedan estar conectados y compartir la información en tiempo real y hacer experiencia de viaje cuando están en la internet y aquí todos tenemos que trabajar por aprovechar mejor esos servicios que ya están visitándonos tenemos más públicos todos tenemos que trabajar y ver cómo aprovechamos esas herramientas que ahora se han comentado y que estábamos leyendo el tema es aprovecharlas ya muchísimas gracias Pamela yo quisiera agradecer a todos ustedes esta presencia masiva para este seminario este seminario está colgado en un link que vamos a remitir para que todos puedan disponer y también difundirlo lo que se trata es cómo hacemos lo que aprendemos y lo que recogemos información pueda ser difundida y compartida con más mientras más seamos somos mucho más los que podemos trabajar mejor y seguir potenciando y creciendo a nivel de flujos a nivel de gasto que es lo que todos queremos muchísimas gracias por su presencia muy gracias y lo que vamos a hacer y lo que vamos a hacer Gracias por ver el video.